Continuamos en momentos positivos, momentos positivos de melodía estéreo, hoy con Matías Turbay, Matías Turbay, oígame, qué placer escucharlo, qué placer escucharlo de verdad, lo que nos saca de la monotonía es la reflexión, eso es lo que nos saca de la monotonía. Bueno, trajo otras frases, a ver compa, sigamos aquí haciendo tertulia, que esto es lo que le encanta a los oyentes y a las personas del canal en YouTube. Pues le traje una frase de alguien, además, a quien yo admiro mucho, y es de Julio César Turbay Ayala, expresidente de Colombia, que es, un político debe ser un verdadero servidor público y nunca un hombre de negocios públicos. Lo que decía, lo que decía el doctor Julio César tiene toda la razón, y vea que también lo decía Pepe Mojica, decía que había políticos a los que les gustaba mucho la plata y los negocios, entonces que se dedicaran a hacer negocios para conseguir esa plata, pero que entraran a la política realmente a servir, y usted sí que tiene ejemplos de servicio en su familia, ¿no? Muchos, muchos, muchos. Mencióneme uno. Bueno, pues mi padre también, Julio César Turbay Quintero, mi tía Diana Turbay Quintero. ¿Y su abuela? Mi abuela, bueno, pero claro que mi abuela no es servicio público, eso era un... Claro, servicio social. Servicio social, más que público, porque yo nunca estuve en el sector público. Doña Nidia. Doña Nidia Quintero. Por supuesto, es que hay varios, ¿no? Hay varios. Mi primo Miguel Uribe Turbay, mi prima María Carolina Hoyos Turbay. Que está ahora encargada de la Fundación Solidaridad, ¿no? Solidaridad por Colombia. Mi tía Claudia Turbay, que fue embajadora durante muchos años. Hay muchas personas que han dedicado en mi familia su vida al servicio público y sin duda alguna, pues cada uno tiene una enseñanza que le deja a uno, y es siempre el obrar bien, mi querido Germán. El obrar bien, por supuesto. Bueno, Matías, Matías Turbay, entonces, un resumen de las frases que trajo. En la vida hay algo peor que el fracaso, el no haber intentado nada. Léamelas entonces a manera de resumen todas estas frases maravillosas que encontró y que ha compartido con los oyentes de Melodía Estéreo y del canal de YouTube. Claro que sí, y falta una frase que no mencionamos, que es una frase mía. ¿Mencionémosla de una vez? Una frase mía es, a los políticos se les olvidó hacer política. Ahora me va a dar unas reflexiones sobre esa frase, leamos las anteriores. En la vida hay algo peor que el fracaso, el no haber intentado nada, Franklin Delano Roosevelt. Esa es una frase maravillosa. Maravillosa. ¿Cuál es la otra? Cuando escuches una voz interior que te dice que no puedes pintar, pinta tanto como puedas y verás cómo se callará. Vincent Pangó. Es decir que esas voces no pueden desanimar a una persona. Ahora una cosa que es clave en la vida, Matías, es que nadie logra la unanimidad. La unanimidad no la consigue nadie. Por ahí dicen que uno no es monedita de oro para gustarle a todo el mundo, pero por lo menos que le guste a la mayoría o a los que le interesan. Y alguien decía otra cosa, Matías, uno no es un billete de 50 mil pesos para caerle bien a todo el mundo. Entonces, lo que tiene que hacer la persona es ser transparente y hacer las cosas que crea y preguntarle siempre a su conciencia qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Bueno, sin lugar a dudas, yo creo que más allá de cualquier cosa, en este ejercicio particularmente uno tiene que hacer las cosas bien. Uno no tiene que caerle bien a todo el mundo, pero desde que la transparencia, la honestidad, la rectitud, el respeto sean los que imperan, sin lugar a dudas, pues uno tratará por lo menos de representar a muchas personas en este ejercicio y muchas personas que estarán agradecidas con esa representación fiel y honesta. Claro, y habrá gente a la que no le gusta una idea, pero habrá muchísima otra gente a la que sí le gusta. Así es. Claro, pero es ahí donde hablamos del tema de la transparencia. ¿Cuál fue la otra frase? Es sencillo hacer que las cosas sean complicadas, pero es difícil hacer que sean sencillas. ¿Alguien decía que hay personas que le encuentran un problema a cada solución? Es muy cierto. Y lo voy a decir en una reflexión. Además, los abogados somos buenos en eso. Sí. Tristemente. Hombre, qué cantidad de abogados cabemos en Colombia y a veces uno tiende a enredar más el asunto que encontrar las soluciones, pero bueno, no, ni más falta. Yo quiero mucho mi profesión y admiro mucho a los abogados. Otra frase. La experiencia no es lo que te ocurre, es lo que haces con lo que te ocurre. Aldous Huxley. La experiencia no es lo que te ocurre, sino... Sino lo que haces con lo que te ocurre. Excelente. Y uno puede hacer cosas buenas o malas, pero mejor haces las buenas. Oiga, ¿sabe qué me decía a mí Marta Sen, la mesosoprano, en uno de mis libros? Me decía, mire Germán, todos estamos condenados a ser un ejemplo para los demás. En consecuencia, es mejor ser un buen ejemplo. Increíble esa frase. Muy bonita, además muy real. De una mujer absolutamente espectacular como Marta Sen, ¿no? La mesosoprano. Bueno, Matías, mil gracias por visitar este programa de Momentos Positivos. Mil gracias por estar en la cadena Melodía. Está aspirando al consejo. Sí, señor. Persona joven. Sí, señor. ¿Con cuáles propuestas básicamente? Pues, hombre, Germán, yo creo que lo más importante en este momento, y un político que esté hablando de otra cosa, está desintonizado con la realidad de nuestra ciudad, y es la seguridad. Particularmente el tema de seguridad es lo que más nos está afectando a los ciudadanos, lo que más nos está doliendo. Y yo no pretendo ser el próximo alcalde. La responsabilidad del alcalde se la podemos dejar, por supuesto, a quien asuma esa posición. Pero desde el consejo se pueden hacer muchas cosas. Y nuestras propuestas son sencillas, no fáciles. Hermano, sencillas. Lo primero que queremos hacer es que desde la Secretaría de Seguridad exista un presupuesto directo para acceder a cámaras y alarmas para las juntas de acción comunal y los barrios. Eso se necesita. Todo el mundo ha dicho que se necesitan más cámaras, que se necesitan más alarmas, pero ¿cómo? Esta es la propuesta puntual. Segundo. Repítame esa propuesta puntual. Necesitamos que la Secretaría de Seguridad tenga un presupuesto directo para que las juntas de acción comunal y los barrios puedan acceder a esas cámaras. ¿Por qué? Porque la responsabilidad de la seguridad debe estar en manos del Estado, no en manos de los ciudadanos. En primer lugar. En segundo lugar, queremos apostarle hacia allá. Perdóneme, Matías, una cosa. Muchos delitos, muchos robos, muchos asaltos, muchos crímenes justamente se han resuelto por las cámaras de seguridad. Porque estratégicamente colocadas hacen que haya un seguimiento de quiénes fueron los bandidos. ¿Ocurrió con una persona de la policía que mataron en algún pueblo de la costa? Las cámaras cogen a los delincuentes en el mismo instante en el que pasa la gente en una moto, se paran de una cafetería donde están, se van y después lo que hacen es un rastreo y los ubican. Si no existieran las cámaras de seguridad, eso sería imposible. Las cámaras tienen un doble sentido. Por supuesto, un tema de disuasión del crimen, es decir, que los criminales se desincentivan a cometer delitos donde hayan cámaras o alarmas. Y, por supuesto, un tema de judicialización efectiva y es poder dar con el criminal. La segunda propuesta que tenemos, hermano, es el tema de luz. Bogotá se convierte en una ciudad muy oscura de noche. No hay luz en los barrios. Tristemente, nosotros cuando estamos... Parece como ciudad gótica en algunos sectores, ¿no? Bueno, pero no solo por la luz, sino por el desorden que tenemos en esta ciudad. Pero el tema de la luz es impresionante porque uno va, por ejemplo, una mujer que llega de trabajar a las 7, 8 de la noche, se baja del Transmilenio y todo el trayecto que tiene desde Transmilenio hasta llegar a su casa es absolutamente oscuro. Nosotros necesitamos hacer esta ciudad una ciudad donde dé por lo menos cierto grado de tranquilidad caminar en ella. Y la tercera propuesta que tenemos, que es una propuesta que se tiene que construir de la mano de la policía, por supuesto, de la Secretaría de Seguridad, del Consejo y de muchos otros actores, es que nosotros queremos hacer que los planes de seguridad no sean planes de seguridad locales. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros, por ejemplo, aquí donde estamos, Teusaquillo, tiene un plan de seguridad para la localidad. Lamentablemente, nosotros no estamos concibiendo la seguridad a nivel barrial. Resulta y sucede que los barrios hoy, que son barrios en donde hay dificultades, por ejemplo, vámonos a casos mucho más complejos para que se entienda. El Amparo, María Paz, Patio Bonito, San Bernardo, el Sanber que llaman, son barrios en donde debería haber un plan de seguridad solo para el barrio. ¿Por qué? Porque es que hay crímenes que pasan en diferentes zonas. Y todos los ciudadanos, además, conocemos esos lugares. Y yo estoy seguro que le pregunto a usted, don Germán, cuénteme una cosa, en su barrio, ¿dónde atracan y a qué horas? Usted me va a decir, mire, no vaya a pasar por esa calle a tal hora porque no respondo. Lo que yo he pedido es, esos planes de seguridad se tienen que hacer en concordancia con policía, juntas de acción comunal, comerciantes, es decir, los tenderos, el dueño de la fama, el que tiene la zapatería, las empresas, si hay seguridad privada, la seguridad privada, para que se logre articular de manera correcta la seguridad. ¿Por qué? Porque hoy todos sabemos que no hay suficiente policía, eso llevamos hablándolo 25 años, y simplemente no va a ser posible tener más policía. Obviamente hay que apostarle a tener, pero sin duda alguna eso requiere una modificación de la ley, de la constitución. Bueno, y todo eso ya está cursando en el Congreso, depende más del Congreso más que del Consejo. Pero lo que sí podemos hacer desde el Consejo es articular para que haya mejores soluciones, y se puede, se puede, Germán. Excelente. ¿Cuál es su número en el tarjetón? ¿Cuál es el número de Matías Turbay, candidato al Consejo de Bogotá? Mire, yo soy el número 45 del Partido Liberal. Además es muy sencillo encontrarlo, porque cuando nos entreguen el tarjetón del Consejo, uno va al Partido Liberal y es el último, mi querido Germán. Imagínese usted, más sencillo imposible. El primero y el último son los fáciles de encontrar. El último. Repítame el número, por favor. L-45. 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 El último en el tarjetón liberal, el primero en el corazón de los bogotanos. Excelente. Uy, eso como reflexión está espectacular. Óigame, qué gran placer hablar con una persona con tanta capacidad, tanta inteligencia, tanta claridad. Mil gracias por haber estado en momentos positivos. Germán, muchas gracias. Qué buen momento que se pasó aquí en estos micrófonos. Realmente muy distinto a otras entrevistas que tiene uno muy reflexiva, pero bueno, qué gusto haber podido estar acá. Y aprendemos cosas, ¿no? Qué es la clave de este programa. Hasta aquí momentos positivos. A quien quiera escribir un libro y no sepa cómo hacerlo, se lo llevamos a escribir o se lo escribimos completo. Está circulando una memoria USB que tiene cerca de 1.200 de estos informes. Está circulando también mi curso Así se habla en público, presentaciones eficaces y vendedoras de alto impacto, curso digital, un libro y 34 videos. Mil gracias a millares y millares de personas que continúan entrando y suscribiéndose en mi canal de YouTube. Y en cualquier librería de Colombia encuentra mi libro número 18, Habla en público para servir y no para lucirse. Mi correo electrónico, conferencistagermandias.com, whatsapp 322-218-7567. Desde Bogotá, la información la presentó Germán Díaz Sosa, quien sí sabe cómo es la cosa.